Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la Lip Monthly del mes de abril, no, del mes de mayo. Aquí tenéis la pequeña tarjetita y vamos a empezar a abrirla. Bueno, lo primero que encuentro es de la marca Maracadal, es un lip blocker y es Priming Gloss Satin, es un gloss, el color es súper bonito. Y vamos a ver, bueno, me van a acabar 3 en 1 gloss, 24 dólares, tiene que ser un súper gloss, porque vamos, os voy a hacer un swatch. La pigmentación la verdad es que está bastante bien para ser un gloss. Luego no sé si quedará pegajoso en los labios o no, habrá que verlo. Lo siguiente que me encuentro es Dirty Little Secret. El papayín es súper bonito. Y es... Es el color... Goody... No sé si lo llegáis a ver. Os pondré el nombre por aquí. El tono que me ha tocado, mejor dicho. Así, aquí se ve mucho rato. Es un labial... De un color... Fusca, que tiene un poco... Palmurado. Ahí lo tenéis. Muy bonito para esta época de primavera... Verano. Lo que no sé si es un labial mato, ¿no? Y... Y... Este tiene un precio de 10 dólares. Lo siguiente que saco... Es... Pone... Pone... Yellow Short... So Susan... Pone que es... Pone que es... Para labios como para mejillas... Tiene un precio de 24 dólares con 95 y mirad, el packaging tan bonito. Es precioso. Y cuando lo abrimos se presenta para que así... Es muy raro porque... Es como si fuese... Naranja neón. Y ahí os he hecho el swatch. Y por último lo que encontramos es una mascarilla de Jorrel Parker. Tiene aceite de almendras dulce, aceite de aguacate... Ehm... Te verde... Y acilla volcánica... Si no me equivoco. Y es una mascarilla para el cuerpo y la cara. Nunca... Nunca... Un producto 100% vegano. Si no me equivoco es como si fuese una mascarilla de acilla. La probar... La verdad es que tengo muchas ganas de probarla. Así que la probaré y os diré que tal. Y... La mascarilla tiene un precio de 10 dólares. Este mes el total es de 68,95 dólares. Mmm... Que deciros... Me ha encantado esta bolsita de este mes. Espero que la de mis queridos sea igual. Así que nada. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado. Si no estáis abonados... Suscribiros aquí abajo. Y nada. Os mando un besito muy grande. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.